Bienvenidos a este podcast, Misión G.J. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar. ¡Qué bueno, qué bueno! Estamos aquí, fluyendo en lo profético, para la casa. Así es, así es, desde la casa y para la casa, el lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra. Y en esta ocasión tenemos una visita muy importante para todos nosotros, con todos nosotros, Ester Cabrera. ¿Qué tal, Ester? ¿Cómo te encuentras? Saludos, saludos, todo bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Estamos emocionados y ansiosos de poder escucharte, compartir un poco de tus experiencias acá en este Ministerio Generación Yoshua, teniendo en cuenta que tiene muchos años experimentando misión de todo tipo y asumiendo acá en este Ministerio. Así que, cuéntanos, líder Ester, ¿qué experiencia tienes para nosotros? Sí, esa sí es. Mi experiencia que pasó en los tiempos de pandemia, más o menos, fue que yo tenía unos problemas económicos y tenía varios meses ya tratando de resolverlos y busqué la parte de la consejería. El levantamiento que a mí se me hizo fue eso respecto al diezmo y yo realmente no estaba manejando el diezmo de la forma correcta. Hacía un mes o así no lo hacía. Entonces, yo entendí que en esa parte, que es la que cubre mis finanzas, yo tenía que alinearme. Y, pues, tomé la pauta y así lo hice. Y después de varios meses que yo tenía tratando de resolver eso, yo recibo una llamada y ya el tema, inclusive, estaba en términos legales. Y una mujer me dice, ah, Flan, Marta, sí, yo soy Flan, te puedo decir que yo tengo tu caso y eso lo vamos a resolver ahora mismo esta llamada. Y le dije, bueno, lo dudo porque yo tengo varios meses yendo personalmente y no puedo resolver nada. Y yo me dice, sí, dime, después de que me explicó los términos, me dijo, dime lo que tú quieres pagar, lo que tú puedes pagar mensualmente y solamente pasa por el banco a firmar. En un solo momento yo dudé, yo dije, bueno, me están llamando de la cárcel o por eso. Pero efectivamente, pasé por el banco, firmé y ahí quedó todo. Cualquier cosa, él me dijo cualquier cosa, que te llamen de cualquier sitio, tú le dices que me llaman y ya. Y yo me quedé como, y ya, se resolvió todo, simplemente por yo asumir esa pauta. No obstante eso, entró la pandemia y mi trabajo que yo tenía era algo que a todo el mundo lo estaban despidiendo por el tema de reducir personal en las empresas. Y mi posición era una justificable para despedir. Y a mí no me despidieron. Al contrario, en varios meses de pandemia, yo me llaman con la P y él me pregunta si ella estaba hablando. Le digo que sí y él, que está todo bien, pero me dice, te voy a recomendar para otra empresa. Entonces, ahí yo recibo la formación y entro a esa empresa y en medio de la pandemia, yo lo digo a mucha gente, en vez de a mí despedirme como era algo usual que estaba pasando con todo el mundo, yo tuve dos trabajos. O sea, en un momento donde había una crisis económica mundial y yo estaba cubierta en esa parte simplemente por asumir una pauta. Porque yo dije, bueno, si estoy aquí, tenemos un tiempo más amplio porque estamos desde casa, yo me voy a poner para lo mío. Yo me voy a alinear con no solamente la herramienta de diezmo, sino con todas las herramientas de la casa. Luego, en el 2020 fue un año donde yo conecté sin un solo día, dejar pasar un solo día, 365 días. Entonces, yo entendí que cuando todo se me alineó, cuando yo asumí lo que me correspondí. Cuando yo entendí que Dios no necesitaba diez pesos míos, no, si no era yo que lo necesitaba a él, el ministerio no me va a mí a llevar la carga. Dios dijo que le iba a alguien a ganar mi carga. Entonces, cuando yo entendí eso, Dios supló mis necesidades. Yo nunca, después de eso, trabajé en un ministerio como una carga o un sacrificio, sino como un privilegio. Ella vino con piedra hoy. Por esto que me gustan estos segmentos. Uno no sabe con qué van a hacer estos líderes, Dios mío. Qué cosa. Esto está fuerte, esta parte. Bastante. Claro. Mira, hay algo interesante, y como siempre yo digo, para entrar en contexto, porque yo siento como que esto fue un quema ropa. ¡Pra! ¡Quema ropa! Sálate como tú puedas. ¿Entiendes? Ella tiró todo justo y no sé cómo se salió huyendo. Dijo, bueno, desegre de eso como usted pueda. O sea, que la gente tira su cosa y no saben que en medio de lo que ellos dicen, hay mucha intriguilidad para desarrollar, para que la gente pueda entrar en contexto. Sí. Entonces, lo primero es que Esther, una líder, oye, como ella en medio de pandemia, el juego trancado, bien trancado, con situaciones irreparables para ella, busca pautas, y en la pauta encuentran en el levantamiento que ella no tiene una posición correcta. Dentro de esa posición correcta, es una persona que no diezma. Oye, qué interesante. Y la pauta que le dan es esa, alíneate para que las cosas se liberen. Ella tomó la pauta, se alinea, y oye lo que ella dice, cómo los misterios se activaron a su favor. Donde no simplemente se resuelve su problema inmediato, sino que también se le duplicó la finanza cuando realmente ella estaba en un momento donde, en un tiempo de reserva, en un tiempo donde había una recesión mundial. Qué fuerte. Y mira cómo surgen los milagros y los prodigios, del cual yo le escucho a ella y me gozo mucho, porque este ministerio, en general, se le enseña a cómo prosperar, a cómo liberar riqueza, porque, te voy a decir algo interesante, un sinónimo de un hijo que está viviendo dentro de la línea profética, es que sea próspero integralmente. Oye, qué interesante. O sea, todo el mundo aquí tiene que prosperar. Y eso no es opcional. Es obligatorio. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, fácil de explicar. Porque todo el que asume el principio, entonces verá los misterios y los milagros activados a favor de él. Uf. Wow. Así de sencillo. Así de sencillo. Muchos no quieren entender. Miren, las personas siempre creen que los principios, es para manipular. O porque todo el mundo, digo para manipular porque muchos dicen, asumente el principio y la gente piensa en materia. No, miren, el tema del diezmo no tiene que ver con dinero. Es mucho más amplio. Y cuando digo que no tiene que ver con dinero, no es que tú le vas a dar algo a Dios, ni que Dios te va a dar algo porque tú diste. No. Para nada. Incluso el diezmo no tiene que ver con Dios. Hello. No. El diezmo tiene que ver contigo. Oh. Así es. Sí. El diezmo no tiene que ver con Dios. A Dios no le importa tu diezmo, ni tiene que ver con diezmo. Wow. El diezmo fue que el hombre, diga así en este caso Jacob, Jacob le prometió a Dios que si fuere con él, si le diera vestido, calzado, si le diera protección, él iba a dar el 10% de todo lo que Dios le diera. Oye, qué interesante. Sí, sí. Fue el hombre que le prometió a Dios. Dios no le prometió al hombre. Oh, mira cómo es. Y tú sabes qué dijo Dios. ¿Qué? Aprobado, está bien. Lo acepto, tu promesa. Ajá. Fue usted que prometió. Ahora pregúntame. Tiene todo el sentido del mundo ahora. Ahora pregúntame cómo yo sé eso. ¿Cómo te sabes? Malaquía 3.10. En Malaquía, específicamente en el 6, entonces Dios, cuando el pueblo comienza, ya no es Jacob, pasa a Israel, porque habían el nombre, ya cuando él viene a exigirle al pueblo de Israel, en un momento de crisis, él entonces le dice, ¿y tú crees que tú me vas a engañar a mí? ¿Tú crees que tú me vas a robar? Y el pueblo dijo a Dios, ¿y qué, Dios mío, que tú tienes con nosotros? Somos tu pueblo. Le dice, sí, pero tú a mí no vas a robar. Y dice, ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y él le dijo, en los diezmos y la ofrenda. Oye, Dios le estaba reclamando la promesa que Jacob le hizo aquella vez. Sí, sí. En poca palabra, él le había cumplido, pero ¿y ustedes cumplieron con su promesa? Te protegí, te guardé, te he dado alimento, te he dado vestido, calzado, protección, y usted cumplió. Oye, es la que le reclama. Y con todo el derecho del mundo, porque ese fue el acuerdo. Claro, pero para darle sentido a esto, por eso decía que esto tiene una intrínguli, que uno, un exeje, sin este caso, porque ya el contexto bíblico, ¿de dónde es que viene el tema del diezmo? Viene del hombre con Dios, ahora Dios le reclama al hombre porque no ha cumplido con su promesa. Y en el mismo Malaquía, entonces él rectifica y dice, pruébame en esto. O sea, eso que tú prometiste, yo hoy te pido, pruébame para que tú veas, si yo no te voy a abrir la ventana de los cielos y van a sobreabundar sobre ti toda riqueza. Y tú verás que tú vas en el campo y donde quiera que estés, vas a ser prosperado en todo. Oye, qué fuerte. Sí. Tú prestarás y tú no pedirás prestado. Y comienza a decir una amalgama de promesas que se dan para aquellos que asumen el principio. Así es. Entonces, lo primero que quiero decir, que no tiene que ver con dinero porque es una promesa de que de todo lo que yo recibo, yo me conecto a ese principio. Ahora, la garantía de ese principio es que la ventana de los cielos se abre a mi favor. Oh, en poca palabra, no es que te van a dar dinero, es que los misterios se activan a tu favor. Por eso que el que está en una posición correcta de diezmo comienzan los milagros, los prodigios, la sabiduría, la creatividad, todo fluye. La gente piensa en cuarto para dar y en cuarto para recibir. No son ninguna de las anteriores. Usted va a dar de lo que usted recibe, tal como dice la promesa, pero a usted se le va a abrir la ventana de los cielos. porque oye lo interesante, esta es otra parte que nadie la cuenta, oye la otra. ¿Cuál? La otra es que no es que te van a dar, a ti ya te dieron. Usted establece el diezmo para cubrir lo que ya Dios te dio. ¿Sabes? Jacob, oye como es, tú das adelante, él te da adelante, tú de lo que te dieron es que tú vas entonces a cubrirlo con el diezmo. ¿Hay? Sí, sí. Oye, tú vas, el devorador, el devorador, por eso es que esta es una de las promesas que no tiene que ver con religión, no tiene que ver con iglesia, no, no, esto es un principio universal, a un nivel que muchas naciones, muchas empresas, muchas personas de diferentes ideologías, filosofías, usan este principio e incluso son beneficiados por ese principio. Sí. Oye, qué tremendo. Así que nosotros lo que estamos es cubriendo la promesa que ya no dieron. Eso es lo que hacemos. Entonces, cuando tú diezmas lo que estás cubriendo, lo que Dios está respondiendo, ahora tu promesa es cúbrelo, yo te entrego, ahora cubre la promesa. Eso es lo que significa el diezmo, no tiene que ver con un aspecto de cómo se ha vendido dentro de, vamos a decir, hasta una manipulación de la sociedad, porque a veces la misma religión no sabe interpretar lo que significa eso, independientemente de que ellos piensan, ay, ¿qué hacen con eso? Amiguito, eso es, no quiero usar un término vulgar, pero eso es insignificante, primero, para lo que Dios te da, y es insignificante para todo lo que cada ministerio recibe, porque al final el ministerio mueve de todo, porque, ¿qué es más importante, Luis y Esther? ¿El diez por ciento o tú? Yo, entonces dime tú, pero, y al final, ¿a quién usa el ministerio? ¿El diez por ciento o a ti? A mí. Es a ti, la riqueza. Oye, yo no sé cómo yo pude ser tan índole. Sí, oye, que ese dinero le va a caer del cielo y no es así, es que te voy a sufrir y te voy a bendecir a ti. O sea, que si tú tienes conmigo, no es que te voy a encontrar dinero para, no te voy a encontrar dinero en la calle para comprar ese plato de comida, no. No, 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 eso tiene que ver con eso, no. ¿Qué tú dices, Luis? No, problema de ahí. ¿Qué tú dices, Luis? No, yo digo que cómo yo pude ser tan ignorante por lo siguiente. Anteriormente, hacía un, ya un par de años, yo tuve, algunos días donde yo faltaba como al diezmo y cada vez que yo faltaba al diezmo, algo tenía que pasar. Entonces, siempre pasaba cuando yo daba así el servicio del transporte. Cada vez que me chocaban el vehículo era porque yo faltaba al diezmo. En ese momento, yo lo veía, bueno, me está dañando propiedad de que yo le estoy dando al diezmo y era literalmente un ataque a mí y a todas las personas que estaban conmigo. Es decir, que el diezmo no era para nada material, era una cobertura para protegernos a nosotros en ese sentido. Para reprender al devorador, sí, yo mismo, cuando tengo que, yo mismo sé que a veces digo, oh, que veo como unos movimientos raros, ¿qué está pasando? Y yo chequeo, ella hace diezmo, o sea, yo mismo me pongo acá, ahí todavía huyendo, lo hago porque siento hasta el movimiento que se va dando como raro y tú dices, eso mismo hacía yo también. Ajá, yo siento, yo siento cuando como que hay una pequeña dilatación, como la atmósfera, como que siento, hay como un bloqueito, hay como un bloqueito y cuando chequeo, y chequeo, ay, pero espera, yo no hay diezmo, y lo hago, pero yo lo hago hasta como un negocio para mí, ¿en qué sentido? En el sentido de que, espérate, déjame proteger, reprender el devorador para que no se me entrometa en mi riqueza. Así es. Porque repito, diezmo no es para que me den, diezmo es para guardar lo que ya es mío. Exacto, así es. Oigan que fuerte, entonces si yo no cubro lo que tengo, entonces siempre me van a dislocar lo que viene. Entonces tú terminas utilizando lo que viene para reponer el desorden que hiciste con lo que, con lo que tenía. Y que comienza con un déficit, un enredo, y que haya una dislocación que comienza a vivir fuera de posición. Pero mira que interesante, lo que menos asumen esa posición son los que más se sacrifican. Porque quieren tapar su deficiencia de principio por el sacrificio. Wow. ¿Te quedó bonito ahí, Esther? ¿Te gustó? Es así. Cuando yo deje de sacrificar, no puedo entender. Claro. Entonces, por eso que el Señor dice, no quiero sacrificio, sino obediencia. Si la gente entendiera que en la obediencia que se activan los misterios, dejará de sacrificarse. Wow. Entonces, el sacrificón, violenta, principio de autoridad, que es asumir el acuerdo, cobertura de diezmo, que prefiere mejor sembrar y hacer mil cosas y justificarlo como que yo hago de más, cuando usted nadie lo toma dando a hacer de más, sino exactamente lo que va, y principio de siembra, y es que el que no diezma, entonces, no tiene sabiduría para saber colocar las semillas donde va. Wow. Ok. El que está en posición sabe dónde va la semilla. El que no tiene posición de diezmo siembra por todos los lados, y tú ves que el sacrificón con todo el mundo, y tú dices, wow, qué entregado. Mira, no hay una cosa más engañosa que el sacrificón. Sí, y derrochador. ¿Es derrochador? es derrochador, claro, pero sobre todo porque a veces andan en su independencia y muchos lo ven como, wow, admirable, wow, qué tanto se entrega. Mira, tu entrega tiene que ir de la mano con tu prosperidad integral. Sí. Me explico. ¿Qué es prosperidad? Satisfacción integralmente. Cuando uno es plenamente satisfecho, es próspero. Pero cuando tú ves gente sacrificándose y a la misma vez con un grito, ya tú sabes que eso no es un próspero. Ese se está sacrificando. Porque si lo que yo hago, lo hago y después me ven con un grito, tú dices, pero no se mate tanta póster y ya, ¿por qué tanto grito, tanta queja? Porque si yo voy a estar trabajando para después estar quejándome una esquina que me siento abusado, cargado y trabajado, entonces usted no está dando la semilla correcta. Porque la semilla no tiene que ver con lo que tú das. La semilla tiene una característica donde hasta la actitud está involucrada. Uh. Hello. Señor. ¿Entendió, amigo? Ya tú estás entendiendo porque no hubo resultados, Miguel, en tu vida. Sí. Gracias. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que va cómo nosotros hacemos las cosas dentro de los principios. Los principios son totalmente sencillos. No hay nada gravoso. Señores, activar el mundo espiritual, los misterios, solamente es por principio. De ahí que tú ves los milagros, los prodigios, de ahí tú te vas a dar cuenta que tú vas a hacer más en menos tiempo y tú vas a tener el tiempo para todo. Tú no ves que uno viaja, trabaja, estamos 24, 7, se nos nota por todos lados. Y tú dices, ¿cómo que tú a él lo ves por todos los lados, siempre activo y hace de todo? Tú no te aportes a pensar en eso. Eso tiene que ver primero por la posición profética correcta. Así es. ¿Ok? Y no es por el mucho hacer. No. Es que tampoco tú lo ves quejándose por lo que está haciendo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ama lo que hace, lo hace con una entrega, porque yo no le estoy entregando al Señor una ofrenda tuelta, ni ciega, ni coja. Y hay personas que siembran y maldicen lo que siembran porque lo hacen por sacrificio o lo hacen porque están esperando que le den algo a cambio. Y el que siembra esperando que le den a cambio y cuando digo a cambio porque todo el mundo es normal que tú vas a recibir, pero esperando de otro, de una persona, porque si tú estás esperando a cambio de Dios, está bien, es correcto. Claro. Yo siembro y hago todo lo que hago por Dios Padre. Y déjame decirte, hay personas que dentro de su bruteza materialista, ellos siembran algo y ellos están esperando efectivo o hasta una gracia, un ejemplo. Y te voy a decir una cosa, los que conocen y manejan el mundo espiritual, y lo digo por un contexto bíblico, saben que cuando tú haces lo que corresponde, tú notas el gozo que hay en ti, tú sientes el Espíritu Santo a tu favor y tú ves los milagros y los prodigios comienzan a activarse en otras áreas que compensan lo que usted está haciendo. Así es. Oigan, que tremendo y ya tú entiendes ya, oh, necesariamente no porque yo te di algo por acá, eso yo voy a seguir por acá. No, pero tú ves áreas como, un ejemplo, una cosa que se nota mucho en el que está en posición de 10 y siembra es que tú ves que son guardados en la salud y no están cantando en médico, cantando en cosas porque están siendo cubiertos. Tú ves que su granero está cubierto, su alimento está seguro, su protección, su servicio básico elemental, porque la gente, tú sabes que el materialista nunca se va a conformar con nada, ni con la comida, ni con la casa, ni con el calzado, no, ellos quieren lo que los estereotipos sociales dicen que hay que tener. ¿Entiendes? Totalmente. el materialista quiere hacer fiesta de 30 días, cumpleaños de 30 días, ¿tú has visto eso? Oh, por Dios mío. ¿Quién será eso? Yo, yo, es que yo me siento mal porque yo siento que hay gente que Dios la ama más que otra. yo lo hago en un día, 24 horas, que es lo que me corresponde, no hay uno que lo quieren de 30 días. ¿Tú has visto eso, Estel? ¿Tú lo has visto, Estel? Yo hubo un crédito de sorpresa. Me suena familiar. Me suena familiar. Siempre sabrá Dios cuántas muchachas, en cuánto lío se mete gastando dinero que no tiene. ¿Entiendes? Entonces, mi amor, tú no te puedes detener a disfrutar a Dios. No tuvo tiempo de escuchar a Dios porque estaba tan ocupado produciendo los 30 días que no tuvo tiempo de oír a Dios y decirle te amo, detente, quiero que veas a dónde te voy a llevar. Wow. Esa es la secreta, es la secreta. Ah, bueno, pero tú sabes que como yo no tengo tiempo de ver. Pero no has dicho nombre tampoco, ¿eh? No, pero es la persona que es, imagínate, de la persona que no la, de la persona que, claro. Ah, ok, ok. Exacto, la persona que él está escuchando en este momento, escúchame bien, Dios te ama, ¿entiendes? Solamente tu vida ya un reflejo de ese gran regalo que Dios no simplemente te ha dado a ti, sino que él mismo se dio. Así es. Que somos nosotros. Sí. Señores, recúlense que hasta los ángeles quisieran haber tenido este privilegio de tener con nosotros. de poder administrar el mundo espiritual y todo lo de Dios. Cuando tú ves que ellos están en otra merced, ¿algo más en que te puedo ayudar? Wow. Ja, 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 Señores, los principios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De dónde parte la fe? Señores, la fe parte de asumir los principios. No existe, el término fe que la sociedad dice, que la religión dice, es una mentira. ¿Y por qué yo soy tan exagerado y digo que es una mentira? Es porque la fe no se dice. O sea, tú decir, tienes fe, no tienes. No, la fe es una mentira. La fe, lo que pasa es que la fe lo refleja a otro en ti, no tú que lo dices. Es otro que ve en ti la fe por la manifestación del fruto. Eso es fe. Esto que estamos haciendo aquí ahora que compartiendo lo profético, eso es fe. Pero yo tengo que decir, yo tengo fe. Gran vaina. ¿De qué fe tú me hablas? La fe es un asumir a los principios que él estableció. Así. Y el que usted sepa cómo sembrar, el que usted sepa cómo reprender al devorador, el que usted sepa cómo tener autoridad, sujetarnos a autoridad, eso es fe. Ok. Cuando yo me sujeto a autoridad, tengo autoridad. Cuando me pongo bajo escubertura de diezmo, estoy reprendiendo todo devorador para que no le pongan la mano a lo mío. Cuando coloco la semilla donde va por dirección, entonces voy a multiplicar porque a nosotros se nos dio una ley establecida sobre nuestra vida que es fructificar y multiplicados. Yo soy el que multiplico porque dentro de mí hay un fruto que fue establecido para que yo lo libere. En pocas palabras, señores, la riqueza no está en ningún país. La riqueza no está en su trabajo y entre usted y yo no se lo diga nadie. La riqueza no está en este ministerio. La riqueza está en ti. ¿Usted quiere liberar riqueza? ¿Usted quiere liberar riqueza? Entonces, posiciónese correctamente. Asuma una posición correcta de principio y usted verá cómo todo lo suyo, no importa dónde esté, en los cuatro puntos cardinales, por aire, mar o tierra, tienen que venir a usted obligatoriamente. Sí. Así es. Eso es lo que sucede. Y Estel Cabrera, la líder Estel Cabrera, en ese desierto, lánguida, triste y melancólica, le dan la pauta de lugar, una joven, se le dan la pauta de lugar, la asumió y desde ahí ella ha visto cómo los misterios se activaron a su favor, donde ya ella sabe manejar técnicamente el mundo espiritual. Sí. Así es. Así es bueno. ¿Eh? Entonces, ya la riqueza de ella no estaba allí, no estaba allá, no estaba en lugar. La tenía ella y ella, Dios mío, pero yo siempre tuve la riqueza. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que le gusta mucho al materialista? ¿Qué? Es la riqueza mía que ellos quieren. Es la mía que ellos quieren. No, no papi, no, busca tú la tuya y yo yo con la mía, vamos a juntarla como estamos aquí todos. Así es, sí, claro. ¿Qué hacemos como ministerio? La riqueza de Luis, la riqueza de este, la riqueza de cada líder, el pastor, cada miembro, la unamos, todo. Ah, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un grupo acá que sabe que lo hacen. Nosotros queremos la riqueza de ustedes, vengan donde nosotros, salven, ayúdennos, háganos ricos, prosperennos y cuídense. ¿Y ellos qué aportan? No, no es qué aportan, yo no quiero que aporten nada, que tú liberas, que es diferente, y tú qué liberas, porque todo el mundo quiere que tú le liberes riqueza, lo que ellos no quieren liberar, nada a nadie. Es el término. Porque si yo te liberé la riqueza a ti, Luis, tú, yo te dije a ti que te una a mí para que liberemos la riqueza a Estel. Entonces Estel se une a nosotros, entonces Estel, Luis y yo, nos encargamos de liberar a otras riquezas y simultáneamente lo que estamos es para liberar riqueza. Así es. Es así. Yo no necesito nada de nadie, aquí nadie tiene con qué darme a mí algo. Yo nunca he pedido nada a nadie. Y tú dirás, wow, oye, qué orgullo, él no le pide. Es que, ¿qué voy a pedir si yo tengo de más? Yo no sé qué hacer con la riqueza que tengo. Wow. No sé qué hacer con ella. Entonces, ¿qué hago yo pidiendo cuando yo no puedo con lo que tengo? Mi gran dolor de cabeza es, ¿qué hago con lo que tengo? Buscar sabiduría, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo convierto para acá? ¿Cómo lo manejo? Es cada día. Así, mira. Eso se parece mucho como, ¿tú te acuerdas, Luis, que estábamos en Las Vegas el otro día, en una misionesa? Y cuando, ¿podemos comprar pastoles estas? Luis siempre es lo más lucido por querer comprar. Compramos esta pastola y mire que, y yo así lo mire así. Ya tú sabes, la mirada apostólica. Y digo yo, pero tú tenemos allá dos o tres cosas que tú nunca lo has usado y tú quieres comprar algo más. Y lo que te llama ¿no lo usa? No, pero si usted quiere hija, digo, no, yo no quiero, ¿por qué? Hermano, yo tengo de más y este está buscando que busquemos más cosas cuando con lo que tenemos todavía no lo estamos utilizando bien. Por eso, que cada vez que yo veo cada hijo de la casa, cada miembro, cada líder, cada pastor, yo me veo con demasiado, oye, son demasiadas riquezas. Al contrario, mi dolor es que veo que muchos no saben liberar la riqueza que tienen y que estén ellos. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque están entretenidos viendo la del otro. Wow. Ey, si me sienten que me pasé me avisan porque yo me siento que me estoy pasando. Sí. perdónenme. así no. No, porque de repente la gente se siente ofendida por esto. Si tú quieres dita tu otra parte, Luis, porque yo siento que son como que medio fuertes. Wow. La gente va a estar preparada para recibir esto. Bueno, yo lo que te voy a decir es una cosa. Ya nadie que venga detrás de lo que yo tengo, usted libere lo suyo. Así es. Ok. ¿Sabes por qué yo te digo eso? No porque yo soy egoísta. Es que lo mío yo lo tengo para que el espíritu lo administre, no yo. Totalmente. Y hay muchos que forzan porque quieren que tú le siembres o le hagas cuando a mí nadie me está mandando a que hagas nada por ti. Uh-huh. Ok. ¿Sabes por qué ya por ti nadie quiere hacer nada? Porque usted no está viendo la riqueza que usted tiene y lo que usted quiere es venir a lamber la de otro. Uf. Qué fuerte. Usted lo que está lambiendo. Ni siquiera estamos preparados cuando queremos estar asumiendo de que la del otro. Es como el podcast anterior que estábamos hablando. Yo tengo lo que yo necesito. Así que eso que necesito es lo que yo voy a asumir. Y lo próximo que venga será el espíritu no tú lo que vaya a buscarlo. Por eso es que es importante el recibir pauta. Porque ¿quién se imaginó que Estel ella que hace sus recuentos ella fue buscando una pauta en un momento árido de su vida y esas pautas fue como una pauta y de ahí ella caló a un nivel donde desde ese tiempo al día de hoy lo único que Estel no ha tenido en su vida es un problema igual de economía. Estel ha sido todo de estabilidad. Así es más nunca después de ahí. Y déjenme dar un dato el precedente de este ministerio es que aquí hay estabilidad económica para con todo el mundo. Sí. El que tal no la tenga que se revise tiene problema tiene problema de posición o de autoridad o de reprender al devorador o de poner la semilla donde va. por eso que hay es muy claro algo que nos enseña la palabra. La palabra dice que no nos cansemos de sembrar. La palabra nos enseña que tenemos que ser firmes en donde nos conectamos porque no podemos vivir en dos aguas. Así que de una fuente no puede fluir agua dulce y agua salada, agua sucia, agua limpia. Y así es la palabra de Dios. Cuando usted asume la palabra tal como es entonces a usted nunca le faltará de ningún bien. Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión y J. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!